Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Ana y yo soy Dani. Y bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a probar toda, 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 toda esta caja que viene enterita, llena de cositas japonesas y americanas, hasta arriba, vamos, viene a reventar, así que bueno, pues nos vamos a poner como el Kiko. Yo aviso que no he desayunado y anoche cené poco, porque tengo que comérmelo todo. Así que bueno, pues si queréis saber qué nos parecen estas cosas, que además son completamente sorpresas, pues nada, quedaos, que empezamos. Bueno, hemos hecho un pedido bastante grande. Hemos hecho el pedido por partes. Por una parte, hemos pedido una caja sorpresa, que tiene como un conjunto de productos variados, entre bebidas, dulces y salados. Y aparte hemos pedido unos productos que nos han parecido interesantes y que no podría faltar. Yo os hago un avance que he pedido cosas de Pikachu y de Doraemon, que es que esto tenía que pedir los C.O.C. y los Twinkies. Bueno, vamos a empezar con las cositas que no forman parte de la caja sorpresa, por si, pues, por lo que sea, queréis comprar la caja sorpresa. Que sepáis que estas cosas en concreto, no forman parte de la caja sorpresa. Cuando empecemos con lo que viene en la caja, ya os comentamos. Esto es lo que hemos pedido aparte porque, pues, eso nos daba curiosidad probarlo. Tenemos aquí botellita de agua. Por si algo está un poquito asqueroso, pues... Venga, empieza tú. Bueno, empiezo yo, ¿no? Quiero empezar con este producto, que es el único que ha llegado un poquito en mal estado. No sé si lo veis por aquí. Es para churrar la caja. Son como unas empanadillas de Doraemon. Tienen pinta como de tostas ricas. Creo que tienen chocolate. Ah, pero aquí viene en español. Ah, patata deshidratada. Y son de queso. Ah, malaventura. Viene en una bolsita, también tiene para la humedad, creo que es. O se come. Vamos, hay un esplendor de patatas. ¿Qué opinas del producto? No me lo imaginaba así. Creía que estaban rellenas. A mí me ha pasado lo mismo. Es una patata rellena de aire. O sea, es que no es ni una patata. Bueno, sí. Es como una especie de galleta salada, pero tiene como un toque... Creía que va a estar dulce. ¿De queso? Que no te le da del 1 al 10. Un 6,5. La decoración es muy chula, pero el sabor, la verdad, es que no... Yo le doy un 5. Está bien, pero... Tampoco es para tirar cohetes. No. Además me esperaba algo dulce. Venga, ahora me toca a mí. Para seguir con salado, vamos a probar las galletitas estas. Son galletas de queso azul. Que esto es, creo que más tirando a americano. Porque en la página de Japón Shop venden tanto productos japoneses como americanos. Así que esto me paga a mí que es americano. Oye, hemos pedido muchas galletas de queso, ¿no? Es que me encanta el queso. Y yo soy intolerante a la lactosa, ¿vale? Una, dos y tres. Bastante mejor que los de Doraemon. Porque está más consistente. Y se le nota el saborcito del queso. Se parecen a las galletitas salas que venden en los botes estos de plástico con la tapa roja, pero con un regustillo a queso. Se le nota, se le nota un montón. Yo a este le pongo un 7. Yo le pongo un 6,5. Está bueno, está más bueno que el otro. Siguiente producto que saco yo. No tengo ni idea de lo que es. Es de los productos más caros que hemos comprado. Y tiene como una formita de pescadito. Os enseño. Estos son unos pastelitos con forma de pez. Pasteles Taiyakis de azuki. Dos unidades. Tengo la esperanza de que esto sí sea dulce. Ah, está blandito. Es blandito, sí, es verdad. No muy blandito, pero... ¿Por qué parte te lo vas a empezar a comer? ¿Con la cabecita? Venga, vamos a comernos la cara del pez. Está relleno como de una especie de membrillo aponé. Esto tiene pinta que es de lo que están rellenos los dorayakis. Estos de Doraemon que todo el mundo se cree que es chocolate, pero no, que es una pasta de judía. Dulce. Y yo creo que es lo mismo, pero con forma de pescado. 7,5 le pongo. Yo también, me gusta más el dulcecito. Bueno, siguiente producto, te toca, cariño. Para seguir con bizcochitos vamos a probar este pastelito de aquí que pone que es de plátano y leche condensada. La verdad es que suena bien. No vea qué bomba. ¡Anda! No me lo esperaba así. Está por los laditos como rebozaditos con... No sé si será chocolate o la propia leche condensada y esto es el bizcochito. A mí me recuerda como a una tortilla francesa. Y así es, por el centro. Sabe muchísimo a plátano, pero a plátano de gominola. Es como una tortilla de gominola. Está bueno, pero me resulta demasiado empalagoso. 5,5 o 6. Yo le doy un 5,5. Está bueno, pero muy empalagoso. Para el siguiente producto, yo es que no puedo con estas cosas, me he tenido que comprar otras galletas. Estas son de Pikachu y mira, se abren por aquí. Es como una especie de pudding de Pikachu. Tenemos aquí un Pokémon. No sé si lo conoce. Yo es que solo conozco lo de primera generación. Mimpia. Unos gusanitos de Pikachu. ¡Ah, que son gusanitos! Sí, de Saper Pudding. ¡Oh! ¡Qué olo más fuerte! Huele muy bien. Cabecita de Pikachu. Va por vosotros, chicos. No me esperaba este sabor para nada. Es como... No sé describirlo. No lo sé. Necesito otro para... Me recuerda a algo que he probado. Es como un gusanito con textura. No sé. No sé. Tiene un sabor un poco extraño. La verdad es que a mí no me ha hecho mucha gracia. Yo le doy un 3. Igual. Ah, mira. Vuelve a tener esta cosita, que seguramente no se coma. ¡Ah, qué sabor! Pues lo dicho, esto no tiene la prueba. Venga, nos quedan 3 productos fuera de cartas. Bueno, no de cartas, sino de cajas sorpresas. Yo no sé cómo va a estar esto, pero a él le hacía mucha ilusión estas palomitas de tabasco. Tienen que estar buenas. Después de lo de Pikachu ya me espero cualquier cosa. A ver quién come ahora. Oye, no huelen mal. De primera, sabe a palomitas. Pero luego cuando se deshace en la boca, te da el saborcito ese un pelín picante, pero no pica prácticamente nada. De 1 a 10 pica 2. Oye, pues están buenas, ¿eh? Están buenas. Bien aprobado. Le pongo un 7,5. De momento, de los que más me ha gustado. Yo le doy un 6,5 porque, bueno, tampoco es algo que me compraría yo así a tope, porque digo, tío, es que lo necesito, pero está bueno. El siguiente producto que hemos elegido, la verdad es que tiene pintaza. Bueno, este lo he elegido yo porque me daba mucha curiosidad. He seleccionado un Twinkie relleno de pastel de calabaza. Mirad qué pintaza y qué esponjosidad. Los Twinkies es que me recuerdan mucho a la peli de Zombieland y por eso quería probarlo, básicamente. Parto por la mitad. Mira qué relleno más curioso. Huele bien. ¡Oh! Esto huele tremendo. Huele a otoño. Buenísimo. Qué bueno. Me encanta. ¿Sabe? A bizcocho. No, pero el rellenito. Sabe un montón a las especias del pastel de calabaza o del pumpkin spice latte, si lo habéis tomado. Canela, clavos, todas estas especias así que se utilizan en las bebidas calentitas de otoño o la tarta de calabaza si la habéis hecho alguna vez, que si no la habéis hecho tengo la receta en el canal y os la dejo por aquí, está tremendo. A mí me ha encantado. Este es el que va ganando. Tiene un 8. Sí, un 8. Está un poquito picante porque las especias del pastel de calabaza llevan un pelín de picante, pero nada, o sea, nivel 1. Y el último producto que no es de la caja sorpresa, sí, nos hemos saltado de pericosa, pero bueno, el último producto que no es de la caja sorpresa son estas galletitas de la fortuna que las vi y me hizo muchísima gracia y digo, es que tenemos que cogerlas. A ver, que no es de para el futuro. La verdad es que tiene que estar bueno. Forte un cookie. No he abierto en mi vida una galleta. Es monísima, es como la de las pelis. Yo en Londres sí que compré un paquetito de galletas de la fortuna en Chinatown, pero nunca llegué a abrir ninguna. Las repartí a mis amigos, a mi familia y yo me quedé sin ninguna y digo, bueno, pues ahora me compro una. Digo yo que esto se abre así, tirando... Sí, ¿no? Ay, la fortuna que viene aquí dentro. Ay, qué gracioso. A ver. Mmm, la galleta está súper buena. Me recuerda a las obleas estas redondas grandes que venden en, no sé si es en Mercadona o en Carrefour. Están buenísimas. Aquí está. Están cuatro idiomas. Hay tres que no sé cuáles son. Tenemos la fortuna en alemán, en inglés, en italiano y en francés. En español no viene, pero bueno, vamos a leer inglés porque yo los demás idiomas... Aún no es demasiado tarde para hacer el mundo mejor. Pues a mí me dice, pesimismo significa olvidar reír y el optimismo significa reír para olvidar. Buena frase. Frase de, yo qué sé, de Mr. Wonderful. Vale, pues vamos ahora a seguir con los productos que ya sí son de la caja misteriosa. Por si os da por comprar la caja misteriosa, que obviamente sale mucho mejor de precio que comprar los productos por separado. Entonces, que sepáis que estos no vienen si compráis la caja, pero van a venir todos los que os vamos a enseñar a partir de aquí. De la caja vamos a ir sacando las cosas y mira, voy a meter la mano y la voy a sacar porque aquí ya sí que no sabemos qué es lo que viene. Esto sí porque lo elegimos nosotros, pero lo demás no sabemos lo que es. Así que bueno, pues sorpresa, sorpresa. A ver, qué guay. Una noche con tantas sorpresas, sorpresas hasta el final. ¿Quién empieza tú? Vale. Galletas de arroz, senbei de Snoopy. Ahí tenemos a Charlie Brown, modo geisha. Qué curioso, está como tostadito. No huele a nada. Sí, huele un poco al gusanito de Pikachu, ¿eh? ¿Sabes? Como el arroz este inflado, que se compraban en los quioscos. Es igual, es un arroz inflado, pero gigante. Es verdad. Normal, un 5. Sí. Siguiente producto. ¿Quieres meter tu mano? Ayupi. Venga. Sí, mirad. Y ha tocado... ¿Esto qué es? No lo sé. Son como una especie de supernenas japonesas. Tiene algo pegado que... Es que a ver si esto va a haber que cocinarlo. Caramelos blandos, haichu, de Tutti Frutti. Bueno, pero ¿y esto qué es? No sé. A lo mejor es una... Una tarjetita. Una tarjetita o una champita coleccionable. Pues sí, al parecer nos ha tocado a... Pues bueno, tenemos a la muñequita verde. Hemos dicho que es de Sabotutti Frutti. Ah, claro, son como frutitas, ¿no cada uno? No, me lo estoy inventando. Como una bolsita de caramelos. Ah, eso le va a gustar a mi madre. Ahí veis que cada caramelito pues trae una muñequita diferente. Yo en honor a la verde, a la cactus, he cogido el cactus. No sabemos de qué sabor es cada uno. Supongo que cada uno será diferente. Ha tocado amarillo. Son todos iguales, pensaba que al ser una muñequita diferente iban a ser diferentes sabores, pero se ve que no, que son el mismo. Tienen pinta de Toffee, de que son Toffee palote, que se te pegan a los dientes. Es un palote de los que se pega a los dientes. De hecho se me ha quedado en el maxillar derecho pegado. Y hasta mañana no sal. Estaba chuchería. Está muy bueno, la verdad. A ver, en mi opinión, estos son sus chucherías normales. Lo que está guay es quien siga esta serie o la super nena o lo que sea. Así que está guay que si eres fan de estas cosas, está muy chulo. Traen ocho. Se pone aquí un ocho grande y intuyo que son ocho caramelos. Le pongo un seis en conjunto. Ah, pues yo le pongo un siete y medio, me ha gustado un montón. Es que se te pega a la mandíbula. Bueno, es la gracia. Bueno, vamos con el siguiente producto. A ver qué será, qué emoción. ¡Ay! Esto qué es. Lo que peor llevo es el tema bebidas. Lactic Drink Soda. ¡Guau! Qué mala pinta. La botella está guay. Vamos a ser sincero. Además tiene el taponcito de rosca. Cosa que se agradece para este tipo de bebidas, porque pone que es una soda, así que supongo que tendrá burbujitas. La verdad es que está guay porque no es algo que encontremos en un supermercado. Pone refresco de yogur, ¿vale? Y el primer ingrediente, bueno, el segundo es leche. Perfecto para mí. ¡Uh, ha sonado! Tiene gas. Y vamos a meter las bebidas en la nevera, pero bueno, por... Al final no las hemos metido. Total, como estamos a medio de julio tampoco se va a notar. Quiere oler un poco rari. Huele como a... A mí me huele a colonia. ¡Es blanco! Es que parece medicina. Esto es lo que peor llevo. ¡Oh, sí, es blanco! Si te da cosita lo pruebo yo. No, no, yo lo quiero probar. Pues venga, ¿tú primero? ¿Yo primero? Sí. ¡Ah, sabe a spray! Con Red Bull. No sabe a yogur. O sea, sabe a spray. Spray con Red Bull. Me sabe a mí. Ni tan mal. Pensaba que iba a ser peor, la verdad. Pero vamos, le doy un 6. Tampoco... Yo es que no soy muy de bebidas de este estilo, gaseosas, pero no está mal. Tenía más miedo. Le pongo un 6. Chicos y chicas. Venga, siguiente, coge. ¡Voy! ¡Hala! ¡Uh! Buena pinta. Son como unas... Son cereales, ¿no? No, es como... Creo que son como gusanitos de... Bueno, sí. Parece como una mafalda, pero a lo... Es verdad. La versión de que tienen ellos, la mafalda japonesa. Huele entre chocolate y alga nori. Venga, venga, venga. Está bueno. Es como un gusanito recubierto de chocolate. Yo creo que esto me lo tomaría en una taza de cereales, la verdad. No, porque tiene pinta que se quedaría muy blanducho. Le pongo un 5. Está bueno, pero... No sé, la textura no me... A mí este me ha gustado. De hecho, voy a coger otro. Le pongo un 7. Siguiente producto. Siguiente. ¡Qué emoción que será! ¡Ay, mochi! Mochi de té Thai. A mí el té no me hace mucha gracia y los mochis no los he probado nunca. Así que, bueno, pues esto va a ser una sorpresa. Vienen en sus paquetitos individuales. ¡Qué cosa más cuca! Es como, no sé, un circulito de masita. Es como una yema. No sé a qué sabe el té Thai ese, pero no me gusta cómo sabe esto. Uff, este no está bueno, chicos. Es que no se decía que sabe. Tampoco sabe dulce ni salado. Sabe a flores. Sí. Claro, como a té, ¿no? A lo mejor. A lo mejor por eso, sabe. Es como un dulce de té. Es que a mí el té no me gusta. Mira, yo le doy a esto un dos. Yo un dos y medio. Vea. Está malo, ¿eh? Siguiente producto. Esto sí que está guay. Mete la mano a ver que sale. Y vamos... ¡Wow! Esto es grandecito. ¡Hola! ¡Oh, sinchan! ¡Sinchan! ¡Wow! Miraos qué bonito. Espero que no sepa igual que lo de Pikachu. Según esto son unas galletas sabor naranja de invierno. ¿Naranja de invierno? ¿De verano, no? Galletas de naranja. Pues estamos en verano, a ver si no nos lo vamos a poder comer. En el hemisferio estuve hirviendo, ¿no? Por ahí va. Huele a naranja. ¡Uh! Es verdad. Huele un montón a naranja. Bastante a naranja. Son como unas estrellitas. Sabe a naranja. Sorprendentemente sabe a naranja, ¿sí? Uy, y están bastante buenas. Sí, voy a coger otra. Yo también. ¡Ay, qué bueno! Este me ha gustado. De momento tenemos un claro ganador. Yo a esto le pongo un 9. De las 3 cajitas estas, este es el que más me ha gustado. Yo le pongo un 9 no, pero un 7,5 sí. También trae esto. Ya sé lo que he hecho, no está la humedad. Esta gente le pone estampita a todo. Y estoy casi seguro de que esto es una estampita. ¡Ay, es una pegatina! Pues hemos descartado dos pegatinas. Vamos con el siguiente. ¡Wow! ¡Qué potencia! Esto es caramelo blando japonés de naranja. Jolín, todo japonés de naranja. De Jujutsu Kaisen. No sé qué sería, pero aquí está. Tiene muy fácil. Esto tiene pinta que va a ser exactamente igual que el de las súper nenas estas. Pero con sabor naranja. El caramelito es así. Tiene pinta de que está relleno de algo. Así que bueno, pues... Igual. Donde justo que se le despegue a la dentadura. Está bueno. Ya he conseguido que se me despegue este producto del 7. Yo le pongo un 6. Se nota el toque de naranja. La textura es la misma que la otra. Típico palote o caramelo blandito. Está bueno, a mí me ha gustado. Yo le pongo un 7. Yo es que como he estado 3 años sin poder comer este tipo de caramelo con los aparatos, pues ahora aprovecho. Pasamos al siguiente producto. ¡Venga! ¡Oh! Una lata. Una soda o algo así con gas de Chupa Chú. Con sabor fresa. Vamos a ver. Esto tiene pinta de ser como las fantas estas de sabores. Tiene pinta de que no está dulce. ¡Uy! Ha salido... ¡Adiós! Lo estamos liando, señores. Voy a por un papel. Bueno, después de este inciso para limpiar un poco la guarrería que se nos ha formado, vamos a probar la bebida esta de Chupa Chú. Va por vosotros. Pues sí, sabe al Chupa Chú. Está graciosa. Es que es una cosa muy rara. No está tan dulce, pero sí que sabe al Chupa Chú ese de fresa. Tiene un sabor curioso, pero para mi gusto es empalagoso. A mí no me ha gustado. Yo le pongo un 3. Yo le pongo un 5 por la novedad. Aquí lo tenemos. Pasamos al siguiente producto. ¡Uy! ¡Chocolate! ¡Ay, qué rico! Pues nada, esto es misterio poquísimo. Vamos, chocolate relleno de cremita de leche. Bueno. Bueno. Vamos a cortar un cachito. Creo que estaba un poquito derretida porque viene con una forma un tanto extraña. Ahí veis que está rellenito. A mí me recuerda al Kinder. No sé, a mí no es el chocolate que más me ha gustado en mi vida. Un 5. Le pongo un 6 porque el chocolate y el chocolate está bueno, pero no me esperaba, me lo esperaba mejor. Siguiente producto, me toca. ¡Oh, otra lata! Lo mismo que antes, pero esta vez de melón. Voy a tener cuidado abriendo. ¡Ay, pasa otra vez! No, no, no pasa, no pasa. No pasa, no pasa. Este me gusta más cómo huele. ¿Huele al chicle este de melón? Diría que tiene menos azúcar. Este me ha gustado más que el de fresa. ¿Has dado en el clavo con el sabor? Es el chicle de melón. Sí, sí. Está más bueno que el de fresa. No me apasiona, pero está más bueno. Le doy un 5,5. Yo un 7. Este me ha gustado. Este me ha bebido un vasito fresquito. Venga, seguimos. ¡Fra! ¿Eso qué es? ¡Ay, Dios mío, carne! Aquí tenemos un snack de croqueta japonesa. Aquí tenemos al chef que lo corrobora y vamos a ver esto después de tanto dulce cómo entra. ¡Qué guay! De momento a ver qué más me ha impresionado, ¿eh? ¡Uy, huele un montón a carne! Es así, es como una croquetita. Está duro como si fuese una galleta. Está bueno. Y sabe muchísimo a carne con las típicas especias que te vienen en los fideos de ramen. Pues sabe totalmente a eso. Es como si una galleta la hubiese rebozado en las especias estas del ramen. Me encanta. Me voy a comer otra. Tiene un 9. Para mí es 9. ¡Jolín! Croquetitas en galletas. ¿Qué opinas? Yo le pongo un 7. Está bueno. Pero tampoco es que me fuese a comer un paquete entero. Voy yo. Qué rojos. Saco. Son unos chips de arroz y gamba a la parrilla. Le gustan a esta gente las patatas estas de arroz. ¡Uy, mira! ¡Ay, qué cuco! Viene súper bien ordenado. ¡Qué gracioso! No me he esperado este olor. Es verdad, huele. Huele a comida de pescado. Huele a chiringuitos. Bueno, voy. A marisco huele. Como la primera comunión. Venga. Oye, no. Pero no está tan malo. Espérate que quiero otra. Le ha gustado. Es verdad, sabe a gamba. El olor es malísimo. Pero el sabor está muy bueno. Oye, pues me ha sorprendido, ¿eh? Curiosamente, sabe a gamba. Yo le doy un 7 también. 8 y medio. Después de las croquetas me quedo con esto. Uy. Esto es una cosa microscópica. Y no sabemos muy bien qué es lo que es. Porque... Ah, vale, sí. Es un kiss-kart. Lo pone ahí. Vale. Es que no viene pegatina en ninguna parte. Vale. Es un kiss-kart y por encima tiene como frutos rojos y chocolate blanco. No lo sé. Es como un kiss-kart con cereales. Un kiss-kart. Normal y corriente. No tiene misterio. Está bueno. Un 6 y medio porque es un kiss-kart. No me sorprende. Un 6. ¿Me toca? Venga. Voy al siguiente. Uy, este también es chiquitito que te cagas. Bueno, esto es un caramelo, chicos. Pues un caramelito. Que lo chupo yo y después tú. No sabemos lo que es porque no pone pegatina en español por ningún lado. Tiene pinta de... ¿Cómo un bolo? Es como los caramelitos estos que compras en el kiosco que tienen como un toque ácido o picante. ¡Ah! Chuchería. Está bueno. Un 6. Exigente está tuyo. ¿Dónde? Menos con la croqueta. No, la croqueta es que me encanta. Venga, ya queda muy poquito. ¡Ay, mira! Esto es un Reese's que es como de chocolate blanco edición Navidad que es un arbolito de Navidad. Lo vamos a coger por separado pero al final no lo cogimos y pues mira, viene aquí. Esto tiene que estar de derretido. Esto ha venido regular. Está muy, muy, muy derretido. Es que es verano. Entonces en la página ponen que no se hacen cargo de que sea verano. ¡Qué bueno! Es un Reese's. A mí los Reese's me encantan. Yo le pongo un 9 porque está tremendo. 8 y medio antes que van las croquetas. Y bueno, creo que ya quedan pocos productos. Voy. Otro KitKat. ¡Qué pesado con los KitKat! Este no sabemos de qué es. El dibujo es como de una alumna que está estudiando y está agobiada. Vale, este es de chocolate blanco, este KitKat. Traen dos más espléndidos que el otro. Parece que es un mazacote pero bueno, es un KitKat o eso dicen. Me quiere saber algo pero no encuentro el qué. Pero bueno, está bueno. Otro KitKat. Un 6. Yo le pongo un 6. Yo también. Un snicker. Pues un snicker de almendra. Vamos, esto también lo encontramos aquí. Los snickers que tampoco tienen mucho misterio. Está muy bueno, ¿eh? Tiene como una especie de caramelo líquido. Está muy bueno. Yo le pongo un 7. Yo también. No es mucha novedad pero está bueno. Y bueno, ya solo queda una cosita. El último producto, a ver. Y el último producto es... Pues mira, parece que es otra galleta de la fortuna. Bueno, cogimos el paquete grande porque nos hizo gracia. Pero bueno, pues en este viene una pequeñita. Bueno, una pequeñita no. Una sola individual. Así que si la queréis probar pues no hace falta que cojáis el otro paquete. Si compráis la caja misteriosa. Así que pues ya está. Este era el último producto. Pues bueno, esto es todo por el vídeo de hoy. Dejadme en comentarios si alguna vez habéis probado cositas de este estilo. La verdad es que me ha resultado bastante curioso. Algunas cosas me han sorprendido gratamente. Otras un poco regular. Pero bueno, ¿qué es tu favorito? Ha estado muy guay. Yo me quedaría con este. Las croquetitas. Y esto de las gambas me ha sorprendido. Yo me quedo con el Twinkie de pastel de calabaza. Y aquí tengo un trocito que se los voy a dar ahora a mi madre para que lo pruebe. Y también con las galletitas estas de naranja. Estaban buenísimas. Estas de aquí. Estas las de Xinjiang. Que estaban súper súper buenas. Y pues nada, ya está. Eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Dale like al vídeo. Suscríbete si todavía no estás suscrito. Dale a la campanita. Y comparte el vídeo con vuestros primos, tíos, vecinos, perros, gatos, H y periquitos. Y nosotros nos vemos como siempre todas las semanitas con un nuevo vídeo. Muchas gracias por vernos. Adiós. 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 Ay, que ya estás grabando. Que sí. Es que tú encios. Ya, es que yo soy así. Soy la Nicaradacha. Tengo un montón de Andes. También te lo digo. Te he cortado. No te he cortado. Vale. Que esto no hace falta que lo explique. No hace falta. Ha estado muy guay. Frases Aliexpress, pero... No, de verdad. Caramello. Algún día. ¿Estás bien, mija?